La blusa rosa de Robert merece justicia Si hoy pedimos tu ayuda es para que nos soportes con una de las causas más nobles Justicia para la blusa de Robert Smith Hace muchos años, Susie Sue, de la banda de culto Susie and the Banshees Se dio el lujo de tirar la icónica blusa rosa de Robert Smith, también conocido como Dios, al mar Una lástima, ¿no es así? ¿No pudo simplemente haberle pedido que se la saque? ¿Esconderla y devolverla después? No, Susie pensó que tirar la blusa era la mejor solución Imagino que ustedes están tan enojados como estoy yo Y si no lo están, es por una razón No saben lo hermoso que era Robert en esa blusa Así que miren de vuelta las fotos de Robert Smith con esa blusa Y dense cuenta de la gravedad de la situación ¿Puede otra camiseta mostrar mejor los brazos de Robert? ¿Su cuerpo? ¿Su cara? Ustedes saben la respuesta, no Por eso es que hoy estamos pidiendo justicia por su remera, por siempre abandonada en el mar Exigimos una explicación pública de Susie Sue Y que revistan a Robert Smith Por favor, soporten nuestra causa Sabemos que saben su nobleza Los necesitamos Ustedes tienen el poder de hacer una diferencia ¡Reaccionen! ¡Tomen acción! ¡Firmen la petición! 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 CC por Antarctica Films Argentina